La tarde de este viernes, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Punta Arenas entregó un veredicto unánime de condena contra Moisés González Gómez como autor de los delitos de conducción bajo los efectos de estupefacientes con resultado de muerte, darse la fuga sin prestar ayuda y sin dar aviso a la autoridad, como también el quebrantamiento de condena por manejar ese día a pesar de estar sentenciado por otro delito de manejo en estado de ebriedad, del cual había sido sancionado en el mes de noviembre del año pasado con la suspensión de su licencia de conducir. Todo esto por atropellar a un turista español dándole muerte frente a todo su grupo familiar que se encontraban recorriendo la Patagonia ese fatídico 31 de diciembre del 2022, cuando en horas de la madrugada, cerca de las 4.20, fue este fatal atropello que costó la vida del turista español José López Santiago. A pesar que el acusado negó haber consumido cocaína, los resultados toxicológicos y la acusación de la Fiscalía señala que González Gómez conducía bajo los efectos del alcohol y de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, consistente tanto en cocaína como cannabisativa. Clave es una cámara de seguridad que capta el fatal atropello cuando el conductor conducía por calle José Nogueira, haciéndolo a una velocidad no razonable ni prudente, y efectuó una maniobra indebida de sobrepaso a otro vehículo que le antecedía, sin tener el tiempo ni el espacio suficiente para concretar dicha maniobra con seguridad, lo que provocó que ambos móviles colisionen de roce, y por consiguiente el imputado perdió el control y maniobrabilidad del vehículo, que conducía dando inicio a un proceso de ronceo, trayectoria con el cual choca con la línea de Solera, ingresando a la acera peatonal, atropellando allí al peatón y víctima José López Santiago, de 69 años, de nacionalidad española, quien permanecía en dicho lugar a la altura del número 1.255, para posteriormente chocar con una línea de edificación, así lo detalla la acusación del Ministerio Público junto a la parte querellante, así lo destacó el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson. El veredicto fue unánime en relación a los tres delitos que estaban planteados por el Ministerio Público en la acusación, en relación a un delito de conducción bajo efectos de sustancias estupefacientes con resultados de muerte, un segundo delito de darse a la fuga del lugar de accidente sin dar cuenta del hecho a la autoridad ni prestar ayuda a la víctima con resultado de muerte, y un tercer delito de quebrantamiento de condena, que también hay un veredicto de condena, lo que nos deja muy satisfechos en relación a haber obtenido este veredicto por los tres ilícitos, toda vez que, como recordarán, en este caso pudo ser habido el imputado cerca de ocho horas después de ocurrido el hecho, en que efectivamente él se presentó en dependencia de la comisaría, pero debió personal de carabineros a través de sus organismos técnicos, personal de la CIA, personal de la BOCAR, tener que investigar y en este caso y determinar esa situación de ingesta previa de sustancias estupefacientes, y allí fue fundamental la labor y en ese sentido destacar el buen trabajo que hicieron estos organismos técnicos, la BOCAR, CIAT, y sobre todo en el día en que se realizó esto, que fue un día, bueno, vísperas de Año Nuevo, y un trabajo relevante que se realizó esa jornada. Cabe indicar que el ahora condenado arriesga penas que superan los 15 años, ya que se le pide 10 años de presidio como autor del delito consumado de conducción de vehículo motorizado bajo efecto de sustancias estupefacientes o psicotrópicas causando muerte, otros cuatro años de presidio por no dar cuenta a la autoridad del accidente en que produzca muerte a una persona, y 540 días de presidio por el delito del quebrantamiento de sentencia condenatoria. Gracias.